La facción de los Atlantes de Cronos Cronos es el jefe de los titanes, quien controla espacio y tiempo Como bonificación de tecnologías tenemos concentración Cronos centra su poderosa concentración en los oráculos Lo que aumenta su velocidad y la velocidad de la que se expande su campo visual Su poder principal es de construcción Puede destrozar un edificio haciendo que vuelva atrás en el tiempo El objetivo puede ser cualquier edificio enemigo excepto los centros urbanos Su poder final es Implosión Donde se selecciona un lugar para que una poderosa fuerza succione todo Es más efectiva con unidades enemigas cerca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!